¡Ey, buenis! ¡Oh, mis tetas! ¿Cómo estás, monzorrete? La verdad es que no es coña. Cuando hablo contigo me veo un poco cachondo. Pero porque pienso en tetas y me gustan las tetas, ¿sabes? ¡Mira, tío! ¡Tú borras, quiero no, tío! ¡Uf, un raconcito! Pero... Mira, mira, con qué tono me lo dices, tío. A ver, no, no. ¿Sabes qué pasa? Que no tengo esperanzas, tío. Otra vez explico mucha edusión y haya mucho lag, tío. Haya mucho lag, tío. Era una mierda, era una mierda. Es una mierda, es una mierda, es una mierda. Ya, tío. Entonces, no me quiero ilusionar, ¿sabes? Es como cuando te habla una chica y dices... Ya, vale. Yo lo intento hacer y luego ya pues estoy al... Lo probamos. Y si no, pues un rookie. ¿Pero quién te hace eso? No sé, un pavo que me ha blot, tío. Es un máquina, tío. Que se ve que hace un montón de servers, tío. Y me pongo con él en Discord y yo miro como hace. Me pongo con él en ratillo y máquina. Vale, a ver, he pica un 100 porque eres tú. ¿Ha hecho bien o no? Eh, no. Vale. Hostia, el juglo enemigo es First Tag Warwick, ¿eh? Y va en racha de 10 derrotas, creo. Let's go. O sea, es First Tag Warwick y One Trick y Anna está muy malito. Ahora es cuando... Es que estas partidas es cuando Warwick va 20-0. Sí. No, la verdad es que no. No, 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 va, va. La verdad es que no. La verdad es que no. Nuestro fútbol es bueno, un cartón, cabrón. Vale, he subido un montón de puntos. ¿Tú cuánto estás? Darío, me estoy en 6... Vale, cabrón, que antes de ir, tío. Ya, bueno, hay que subir al cielo. Oye, estamos muy abajo, ¿eh? Estoy subiendo mucho. Yo creo que ahora subiré... Para cuando empieces en el team de... Y digo, en la 7th season, tío, tener mejor MMR. Ya, ya, tienes razón. Pero bueno, el futuro es incierto. Bueno, no, la verdad es cierto, la verdad. Ya sabes lo que ha pasado. El futuro es muy cierto. Uy, me va a meter este de la pinga por el culete. Qué rico. Uy, qué pingaso ha metido en la boquita. Ahí. Toma. Hostia, ¿Venerá Warwick para arriba? Tengo una marca del perro. Swalding no ha liceado, pero... Dash tampoco. ¿Cómo está arriba tu perro? En verdad, no necesita lice. Pero no, debería enseñarse pronto en alguna línea. El Tengo que ver la línea... Cada día. Siempre es lo mismo. Tengo que ver mucha, güey. ¿Tienes la línea? Peña que no ha jugado la jugula en la vida, tío. Dios mío, tío. Ah, bien, pero es que Carthus se está robando, chaval, hasta la esposa está robando a Carthus. No, Warwick se tuvo a ser un trozo de mierda. Mira, está aquí Warwick, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Dónde está la esposa? ¿Tienes flash de Warwick? Sí. Pero, vaya, creo que es la raven. Va, aquí me meto un lanzallamas a 4. Aquí tienen que flashear todo el mundo. Ay, Warwick se ha quedado aquí. Creo que no sé por qué ha comido que Warwick va a perder 11 partes seguidas, ¿eh? Tío, la peña es una locura, ¿eh? El mental de la peña, sobre todo a finales de season, es una fumada. Pero lo que es sorprendente es que al principio de season también la peña está tilteísima. Ya. Supongo que la peña quiere ganar las playmands y tal. Sí. No, allá arriba estoy un poquito jodido, la verdad, ¿eh? Contra un Jax con Ignite me está follando del culo. Qué rico. Es que, de hecho, no puedo hacer aquí una mierda. Carchada italiana. Ay, Warwick se va a morir. En pey cuchillo. ¿Tiene flash Jax? Sí. No tiene, eh. La he intentado. La he intentado. Hostia, el Gartus. No, Shadon. Creo que ya está. Vale, no da Shadon, no da Shadon. Yo no sé por qué he hecho aquí en medio. ¿Has hecho una triple? ¿Has hecho una triple? ¿Y cómo me está pasando, tío? Tienes que me estoy jugando un Shadon muy humilde. Tío, en verdad te he echado mucho menos, eh. Un momento que estabas pegando contra el puto lugo de mierda. Yo también te quiero flacket. ¿Qué haces el de Warwick? Sech. Lo matáis, lo matáis. Bueno, no pasa nada. El Warwick ha muerto tres veces seguidas. Flacket, te quiero mucho flacket. Ya me entiendo. No hay persona con la que merita más jugando que contigo. Bueno, con tu madre. Pero un juego diferente. Al delicioso. Sí. ¿Te imaginas que me dices, al Racken? Sería engañadísimo, tío. Hombre, es que yo creo que es más… Sabes más ético que la folle que juegue Racken con ella. Es que me sentirás muy mal, eh. Literal, es que me dices, juego al Racken. Y luego me dices, no, no, en verdad me la follo y me pongo conmigo. Menos mal. Te digo, no puedo, te he ocupado. Te metes a Racken y sale jugando conmigo y pone mami de flacket. No, no creo. Oye, una cosa. Qué follada de que estáis metiendo. Es que estoy un poco malo, la verdad. Qué cojones está pasando. Una cosa, ¿sabes que arriba hayamos 17 minions y 24? Bueno, me llevan agua enorme, pero… Me ha caído el Warwick. No puedo. No, no, no. Yo me desesucido. Le va a tener la ulti de Kartus. Soy yo intentando llegar a algo en la vida. Me desesucido que he pelado a la wave. Ah, por culo. Está muy maleta el Warwick. Dios mío, ¿qué está haciendo? Esto que la Lul lo mata a autos. Bueno, el men se ha calentado. Me ha respetado al Warwick. Uff, no he follado bien, ahora. Ya lo han comido. Uy. MNP. Pillo ulti ahora. Guau ulti de Carthus y ulti de Shen. Su Voldem va a pagarlo caro. ¿Tienes ulti? Sí, tengo ulti, se la falta. Cuando tú me digas que te viene bien pegarla. Mira la carta a lo mejor, eh. ¡Tengo Smarcast, tengo Smarcast! Tienes tetitas. Flasheo por elante, flasheo por elante, por culo. Tengo ulti, tengo ulti ahora. Lo ganamos, lo ganamos con la polla. Sí. Bueno, ahora se apareció esta. Hostia, me siento… Le he perdonado a Carthus en el chat, tío. ¿Tu ulti se ha desactivado? Se la han metido a la Alessandra, ¿no? Sí. 10 a 10, y what the fuck? Estoy como dragón, pero… Hostia, de putos marcas, tío. Estoy bajando, en verdad, eh. Un poco random, pero estoy bajando. Es que pega mucho este dragón. Mira la W de bot. No, de hecho no se cojone a cualquier medio. Estoy paseo. Ah, qué pena, tío. La última carta hubiera sido ahí bastante clave. Arriba debería morir. Vale. Qué pena, la ulti de Carthus. Cómo odio eso con Rumble, tío. Deberían poner, cuando juegas a un campeón, que puedas poner Smartcast de serie, ¿sabes? Cada vez que juego Rumble… Uff… Fuck. Ya, en verdad sí, en verdad sí. Perdona, eh. Te estás pegando de hoste y yo te hago en toda mi totalidad. No, no pasa nada. Lo primero es que cuando hablo me pongo muy cachondo, entonces me desconcentro. Vale, tengo ulti en 100. La usaré para abajo, para poder ser. Eh, ok, ok. Sí. Dios mío, tío. El otro día Warly me vi el vídeo, tío, de… ¿Te acuerdas cuando hicimos el consultorio de ese Maldaios? Que me acaba de levantar, tío. Vale, pero ¿de Maldaios? Sí, sí. ¿En la habitación de abajo? Sí, sí. Sí, sí. Hostia, ese era muy troll. Había alguna pregunta que era en plan de, tío. Los audios de mierda que enviaban, tío. Está el Warwick. Está constipado. Vale, se rusha el dragón. O sea, no se puede moverme. Ya hay una infortuna aquí. Vale, Warwick no se puede negar, que tiene cojones. Una partida de mierda, tío. Ya. Va, Lulu no tiene flash. A ver cómo nos ha acabado de ahí. Vale, nos ha acabado de ahí. ¡Coño! ¿No salimos también? Yo te ulti en 40 antes, ¿no? Oh, ulti carta, espérate. Vámonos. Ah, que asco la Nami, tío. Open. ¡Coño! Coño. Creo que estoy muerto. He entiado bastante ahora mismo, la verdad. Qué gilipollas soy, tío. Buenas, crack. ¡Ay! Qué chocas, tío. Me cago encima, el taunt. No sé por qué taunt saque a la mitad. ¿Qué ha pasado con ese taunt, gente? Mi taunt ha sido como que no ha avanzado. Ha sido raro ese taunt, eh. Puto... Le puedo darle al taunt y... Me sabe muy mal. Lo tiene que estar pasando muy mal mentalmente. Ahí no puedo usar. Dios mío, porque le han pegado al Carthus. Ya, en verdad, la partida está bastante mal igualado que parece. No, la partida está muy, muy igualada. Claro, espero que luego cuando lleguemos a Mete y Metal tenemos mejores champions y mejor escalado, así que... No me preocupo tanto, tampoco. Uf, me la va a tener primera vez que en Jack-Jack, me la va a por el culo. Tengo ulti de mesa, ¿vale? Olé, olé. No, 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 falta, falta. No flash MF, no flash Nami. Nice. Me he pillado el shot. Uy, la Nami daba 500 de shot, malvó, tío. Dios, ese Carthus va volando, tío. No, no. Pero ha empezado el mazo, yo. No me parece que estás muy bueno, Roda. Un saludo a la gente de Elche, como tú. Vale, voy a dividir el bot en nada, eh. Lo digo más que nada para que estés atentos si puedes. Si no, es bien. Es que... ¿Puedes meter ulti? Es... No, no, no. Es que... Perdona, es que estamos... Olguchi, Olguchi. No, era un poco odiada. Vale. Si matas en top de W, así que... Oh, qué buena. No se ha muerto. Se ha muerto. Ha matado con la E, antes de sal... Ha matado en mitad del salto. Sí. Es que hay usar ulti abajo en aliada, eh. Porque estamos delante de para divearlos. Ya, ya, ya. Por eso, por eso, por eso. Pues de hecho, si podía, si no. Es bien. La 10 por zona pierde top waves, igualmente. ¿Por qué no va la build de quimiotanque y redención? Sin nada, entonces tengo ni puta idea No te voy a mentir Eh, Carthus, la verdad, estaba un poco solo, ¿eh? Bueno, no entiendo esta partida, nada, hay 40 kills en 13.000 No tiene sentido, hay 41 muertes en 13.000, no en todo No tiene sentido, o sea, no he visto la infortuna de farmear, mando una wave sin morir No, no, no tiene sentido tener la partida Esta vez ha hecho directamente de base a Heraldo Tío, Warwick una cosa, Warwick tiene problemas, ¿eh? Que me da su nombre, tío Te pide ayuda en el nombre Ah, yo y la Lulu vamos hasta las putas cejas por eso Dios, tío, tengo ganas de echarme un Rackion, pero mucho, tío A ver un Rackion, un flequito, tío Sí, sí, a ver, está ahí en un spot Tengo que flashear aquí Con ganas de sexo, tengo que flashear Tengo que flashear, si tiene falta El día que puedo alzar probablemente, ¿eh? Vale, está bien Coño, es que está mortal, tío Literal No puedo hacer nada para ayudarte No, 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 no Si es que al no meter el tonto ahí No entiendo absolutamente nada la partida, ¿verdad? En plan Yo no estoy ni pensando Veo a alguien, tómpate Fallo, estoy muerto Los doy, matamos Es que literal, es que puta Creo que no me la divierto, tío Creo que el jefe va a venir aquí a ayudar O sea, no me está enseñando en ningún lado Vale, míralo ¿Qué es esta partida, tío? Tengo un team 25, qué pena ¿25 o qué? Ah, puta Ve, ve, ve para allá Así que yo no estoy ni farmeando Voy para allá para arriba por línea Ok, a ver, nosotros probablemente la vendamos Hostia, me cago en mi mamá la cochinota Voy a por la wave Pero me van a hacer tras-tras en el culete Cojones y tras-tras Esta partida es asquerosa Mira, Warwick Ojo, Warwick No, no, lo que pega Mira lo que pega Dios mío A ver, pega mucho Pero es muy malo Tiene tanta acción Que el jefe no es tan bueno realmente Porque cuando es por acción La ulti de jefe la tienes siempre Y marca la diferencia Joder, de verdad Cada vez que usa una ulti hay que muere Antes de que llegara a ella No ha venido una ulti buena esta partida Mira Tío, Oscar ¿Cómo va, chaval? ¿Cuándo voy a acabar el directo? Será por la noche Tres aif, vea, si puedo tirar arriba Hostia, que palizo Vale, estaba cayendo Cuidado, ya es por abajo, eh Hostia, me cago en la puta ¿Tienes flash o no? Hostia, da un poco la Lulu ¿Puedo ir aquí por línea o no? Vale, voy para arriba Tengo que meter la ulti a Nami Pero no, no, no Está la Isandra ya en medio Tengo que escalar un poco más ahí también Es que no pego mucho ahora mismo Yo es que no forma la mierda Yo pego bien, pero a Jax no lo bajo Tengo un mejor ataque en medio Bueno, es que no se traguardea, ¿no? Probable que sí Tengo un nipute de nada Mira, aquí es un pico Coño Bueno, aquí la peña va full calentada ya Hay 50 kills, tío, en 15.000 Dios, Karto, lleva casi 3 objetos Qué coño Warwick en medio Tico, un tico No tiene ulti, no tiene ulti Esto lo ganamos, esto lo ganamos El Warwick está por otra vez Estoy contigo, Dios mío, Dios mío Dios Me hay fortuna, me hay fortuna Uh, de milagro Dios Creo que está muerto Vale Nah, bueno Ok Oh, fuck Ok Me ha gastado ambos sabones para suicidarme La puta La puta Qué puta Ensegada No, inhibidor, no, inhibidor, no, por favor Inhibidor, no, que perdí una partida Dios santísimo Esta partida, tío Yo quiero acabar, eh Me siento bronce Mira los kills Mira los kills Mira los kills Mira por mi No puedo, tío No puedo, me estoy cagando encima Es que me ha partido más guarra, tío Pero si vamos a hacer a su equipo, la Nami, tío La Nami te revienta No, no, la Nami No, no, hostia que es en papel O sea, fuera que la Nami no pongo contra mí A lo mejor me gana, eh Que estamos viendo juntas Me encantan Qué rica, sí, 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 qué rico Tío, que la puta es que no sé dónde está nadie en ningún momento, tío O sea, no hay visión, no hay No hay nada No, no hay nada Yo no estoy usando la cabeza tampoco Solo hay dolor Tienes ulti, ¿no? Sí, nice Sí ¿Qué le queda a la ulti, el cartón? A ver Muy lento A ver, Sandra muere ahora, creo No, no, no muere Nice Oh, que era Ah, no, pensé que era Nashor, ese era Dío, te vas a la ulti abajo No, no, no Es que si me te la ulti abajo vais a mover todo Porque hay cuatro Ah, Lulu se la de bien a lo mejor, pero Bueno Pucho medio, pa' top, pa' top Joder Esa es mi abuela Es que es una locura Es que, en plan, vale Un uno por uno No merece la pena En esta partida es Uno por, a lo mejor uno Pa'lante, niño En plan No, aquí no es lógica, tío Jack se ha quedado a matar también todo Pa' matar a una Lulu Este que venga a Nashor Solo conmigo Espérate, espérate Me tumba a Torotó Que no sea tan obvio, tío Hijoputa este Qué asco de partida Dios mío ¿Vamos a hacer un Nashor los dos? Ah, pa'lante ¿Pero cómo cae? Yo estoy yendo O sea, le tanqué un poco por él Porque él hace más daño que yo Han metido Bluetrink pero no en el Nashor Vale, está en el dragón Nadie, 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 nadie No tiene smite Ah, que no tengo smite tampoco Nosotros Y lo flipeamos, no, por Dios Oye, bien Está tanteada La roto, la roto Qué flasho pa'lante Vale, una muerto Y ulti cartos, ulti cartos Matan a mí Nice Ahora sí que podemos hacer Nashor otra vez Que bro, no hemos echado a Nashor ¿Cómo? Claro Otra vez yo Otra vez, bro ¿Qué quiere que reviva? Acaba partida ¿Por qué no tenemos el Nashor si no tenemos smite? Ya, se ha quedado un buen rato la verdad Pino de vida Soy un poco incómodo No, ya está Vamos allá Oye, claro, yo he flasho pa'lante Contra tres No he visto el Nashor Me he echado el puto Nashor, tío Esta quiero usar la ulti, hija de puta Mira, está aquí para que no pueda meterla El wave de Nashor tampoco la puede entrar Pero bueno, ahí se ha comentado Una puta de Gary ¿Cómo entra un Rackier? ¿Sí o no? Imagínate un Rackier O sea, un Rackier en CT Entraba muy fresco, tío En Another Tomb, tío El mapita ese fresquito De lava Dios Es que qué recuerdos, eh O en Gravedad, CT Gravedad, bomba Gravedad, bomba, eh Gravedad, bomba Nada como luchar por tu golem De color azul ¿De verdad? Qué puta locura de partida La verdad No sé Yo siento que me tengo que aventar Enfriado En plan, ahí mismo Si estoy a peor que antes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!